I already know what my son said. Mayeli Alonso y su novio Jesús Mendoza dejaron a sus seguidores muy preocupados luego de que se diera a conocer que sufrieron un aparatoso accidente automovilístico, el cual puso su vida en peligro debido a la zona, en la que circulan a gran velocidad vehículos pesados. De acuerdo con la cuenta de Instagram Chamonik, dedicada al periodismo de espectáculos, la pareja sufrió el percance en la autopista interestatal 15N, de California. Asimismo, se dieron a conocer fotografías del accidente tomadas por el personaje de la grúa que se encargó de su vehículo, que terminó con varios golpes y vídeos rotos. Me acaban de decir que arroba Mayeli Alonso oficial y arroba Jesús Mendoza net, subieron un accidente en el freeway 15N, me comentan que mucha gente se acercaron a ayudarlos porque fue muy aparatoso y ella estaba muy nerviosa. Su automóvil Mercedes-Benz quedó penosamente dañado, y de acuerdo con los testimonios, Mayeli estaba en estado de shock, por lo que recibieron el apoyo de otras personas que se encontraban transitando por la autopista. Aunque aún no se ha dado a conocer las causas del accidente, en las fotografías se puede apreciar un clima lluvioso y una neblina sumamente densa, por lo que bloqueaba demasiado la visibilidad. Mayeli no ha publicado en redes nada al respecto, sin embargo, su pareja compartió mediante una historia de Instagram un mensaje de agradecimiento a sus seguidores, que se enteraron del accidente y le preguntaron su estado de salud, la vida se te puede ir en un segundo. Gracias a Dios por siempre estar ahí. Con información de Instagram, arroba Chamonic y Mundo Hispánico anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!